Hola, muy buenas, bienvenidos. Voy a explicarte ciertas cositas de Palward y quiero que estés atento a todo lo que voy a decir porque creo que algunos de estos consejos seguramente te mejoren mucho y son pequeños tips que te lleven un poquito de la mano durante toda tu aventura, así que vamos a ver el vídeo. Pero antes de nada, acuérdate de dejar un like, un sub y por supuesto, comparte el vídeo, si es que te gusta. En Eneba tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneba. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. En primer lugar, lo que haremos para crear el mundo será entrar aquí dentro, poner cambiar ajustes de mundo y aquí en ajustes personalizados reducir el tiempo de la duración de eclosión de los huevos de 2 a 1, que sería a la mitad. Así más o menos los huevos pequeñitos están 2 minutos y medio, los huevos poco comunes están 15 minutos y los huevos de color azules, que son ya los raros, ya están más o menos 30 minutos con todo bien puesto, que estén al 100% de comodidad, por así decirlo. Así que esto es muy importante porque cuando lleguéis al Endgame os daréis cuenta que tenéis que dupear muchos de ellos y esto os va a valer mucho. En segundo lugar, algo muy importante es cómo tenemos gestionada la comida de nuestra base. Yo personalmente prefiero que hagáis una cosilla bastante importante y es cuanto antes podáis hacer tomates y obviamente lechuga, podéis hacer la ensalada en la olla o en cualquier sitio donde podáis cocinar. Esta ensalada dará esto que vais a ver aquí, que son 84 de valor nutricional, 11 de cor y encima aumenta ligeramente la velocidad de trabajo, que es un 30%, eso ligeramente es poco. Pero eso lo podemos ver, por ejemplo, si nos vamos a ver nuestros pals en la propia base y vamos a ver cómo si seleccionamos, por ejemplo, un pal que ha comido hace poco, veréis cómo pone técnicas pasivas 85 y platos 30. Se refiere a la ensalada, así que de poco tiene poco. Pero ¿cómo podemos montar esto? Esto es fácil, llegaremos a un punto en la tecnología que si os dais cuenta la tendremos sobre nivel 33, 32, la plantación de tomates y también sobre nivel 38, la plantación de lechugas. Y una vez tengamos las dos, ponemos a gente que riegue, gente que siembre y gente que recoja, todo, ¿no? Y que coseche, por así decirlo. Y una vez tengamos esto, pues ya tendríamos montada lo que es nuestra base de la comida en general. Ahora bien, os voy a decir una cosa porque os va a pedir para hacer, por ejemplo, estas cositas. Aquí abajo podéis ver qué os pide, si no recuerdo mal, a ver si la encuentro, debería estar aquí. Vale, os pide semillas de tomate, madera, piedra y fluido de pal. Todo lo demás lo tendréis, pero las semillas de tomate o las semillas de lechuga quizás no la habéis encontrado. ¿Y esto sabéis dónde lo vamos a poder encontrar? Fácil, tiramos un TP y nos vamos a la ciudad del desierto, a la de arriba. Vale, arriba de todo. Aquí hay un NPC en el fondo exclusivo que te vende este tipo de cosas. Voy a coger la montura un segundito y vamos a verlo. Bueno, mirad, entramos dentro y este que va vestido de color rojo, le podéis hablar. Bueno, espérate que voy con la montura y tengo que bajar. Ahora mismo, ahí está. Le damos a comprar y podemos comprarle los dos tipos de semillas. Una vez plantemos los campos, ya no nos harán falta muchas más semillas. De todas formas, comprar 30 unidades de cada, que no vale mucho. Os costará un total de 6.000 o 10.000 en total, ¿vale? Por las semillitas, pero bueno, os va a rentar mucho y ya tenéis ahí unas cuantas por si cambias la base, reformáis o queréis hacer más cosas. Yo os recomiendo que no vayáis justo, si no tendréis que volver, pero porque gastáis un poco más de oro no pasa nada. Ahora que estamos hablando de la comida, poner esto, poner solo una caja con cebo. ¿Por qué? Porque así vienen a comer siempre a la misma. Y fijaros lo que he hecho. He sacado algodón de azúcar y lo he puesto aquí, en segundo plano, dejando la ensalada de primer plano. Siempre comerán el primer plato. Pero, por ejemplo, si no llenáis estos huecos, es muy probable que la leche, el trigo y todo lo demás venga aquí dentro, directamente. Y ellos se lo comen también y se hace malo. Por tanto, si tenemos una nevera, podemos bloquear que lo traigan aquí y ellos mismos van llevando el trigo, lo veis, el tomate y todo lo que van recolectando a la propia nevera que estamos enfriando. Y así esto se queda con mucho tiempo de producción. ¿Pero dónde consigo yo ese algodón de azúcar? Mirad, pues si nos venimos aquí a la palpedia, podemos ver que hay una oveja o lo que sea, porque es súper rara, que se llama Wallipop. ¿Vale? Que la tenemos aquí. Esta, que sale en esta zona de aquí, en su hábitat. Si la dejamos en el ganado, crea el algodón de azúcar. Y ese algodón de azúcar lo podemos utilizar para hacer el bloqueo ese. Y así, ni se lo comen y, por supuesto, bloquea que lo traigan. Y eso es algo muy importante porque seguramente eso hará que mucha de la comida no se haga mala cuando la dejen ahí y que la lleven directamente al frigorífico. La mejor base creo que la podemos situar en esta zona. Es una playa. Y realmente cogemos todo el terreno y no desaprovechamos nada. Y podemos montar nuestras propias estructuras, podemos montar básicamente todo, dejar un espacio en el centro libre. Podemos hacer mogollón de cositas, ¿vale? Así que este consejillo en concreto es bueno porque tampoco te atacan estando aquí, me he dado cuenta, y es porque creo que no pueden llegar las invasiones. Ahora bien, cuando os vais a otro tipo de base que tengáis en otro sitio, si no es un sitio así que no puedan llegar, pues obviamente sí que os van a poder atacar. Pero aquí no se puede atacar. A mí no me han atacado ninguna vez. De todas formas, no pasa nada si lo atacan porque es muy fácil tenerles bajo control. Vamos a hablar un poquito de las pasivas. Voy a deciros por encima cuáles son las mejores para cada caso. Hay diferentes tipos de pasivas en el juego que seguramente debáis conocer. Primero, por ejemplo, voy a seleccionar Anubis. Anubis, hay bosses o pseudobosses, porque yo diría que esto es un pseudoboss, que te dan tipos de pasivas que son únicas. En este caso sería una que se llama Imperatierra, que es 20% de daño elemental a la tierra, pero solo la tira Anubis. Y pasan con más bichos, fijaros. Creo que si no recuerdo mal, también tiene una pasiva, Blathamut, que se llama Domina Llamas. La pasiva de Domina Llamas lo que hace es aumentar un 20% de daño de fuego, que le viene muy bien a él. Esto por crianza lo podemos sacar y llevarlo a otros bichos. Ojo, esto es muy importante, sobre todo si estos son de fuego. Por ejemplo, Jormundite, que lo tenemos aquí, también tiene uno que se llama Reina Mares. Hay una de rayo también. Está la de dragones, por ejemplo, que tenemos en cada uno de los legendarios. Por ejemplo, este tiene Virtuoso, es 20% a no elementales. Este tiene 20% a daño de oscuridad, que se llama Inframonarca. Y si no recuerdo mal, Frostalion, que lo tenemos por aquí, tenía Impera Hielo, que es un 20% más a ataques de hielo. Y pasa lo mismo con Jet Dragon, que tiene Draconivinar, que es un 20% más de daño a Dragontinos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que esta pasiva la tenemos que llevar en los héroes que nosotros queramos. La podemos, por crianza, llevárnoslos a otros. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque una vez entremos en el endgame, podremos coger las pers de leyenda y la que nosotros queramos en concreto y llevárnoslas por crianza a otro tipo de pals. Por ejemplo, yo estoy intentando crear el pal perfecto de Blathmut. Y aunque Blathmut ya tenía el Domina Llamas, no tenía leyenda, porque no es legendario. Leyenda es solo de los cuatro que he nombrado al final, que serían Frostalion, Palladius, Jet Dragon y también Necromus. Esos cuatro son los únicos que tiene leyenda. Para sacar leyenda hay que hacer pirulas, como ir mezclando, y eso lo encontraréis con exclamación cría en mi chade. Ya sabéis, la plataforma morada han dado directos. O aquí abajo os dejaré la web donde yo consulto para hacer todo tipo de crías. Bueno, hablando de Lath pasivas, os voy a nombrar las que son mejores para DPS y las mejores que son para trabajo. Las de DPS serían leyenda, un daño elemental en concreto de nuestro bicho, impulsividad y ferocidad. Con esas cuatro vamos literalmente volando. En caso de que no tengamos ni leyenda ni daño, por ejemplo, de elemental, podríamos incluir unas que son de color blanco, que son grosero, como tengo yo en esta, que nos da 15% más de ataque. Poco común, que es la que te dan los shinies, que son 15% de ataque y 15% de velocidad de trabajo. O incluso podríamos añadir sadismo, que es 15% más de daño, pero te quita 10% o 15% de defensa. Ok, eso sería literalmente un personaje que las canon, donde iríamos a toda castaña. ¿Qué he hecho yo? Como consejo os digo, Anubis no es mal personaje, pero hay muchos tipos de personajes que nosotros podemos elaborar vía crianza y que nos salgan así de buenos. ¿Qué le he hecho yo? Ponerle todas las EMTs que he encontrado, todas las habilidades, para que directamente en todo el juego no he tenido que preocuparme de mi elemento, en concreto el elemento en el que peleaba. Es cierto que los elementos que me podían a mí, porque era de tierra, me quitaban más vida, pero automáticamente si me iba, por ejemplo, a cualquier tipo de elemento, mi ataque siempre entraba como con más fuerza, porque me ponía el que él tenía la debilidad. ¿Sabes? Y eso está muy bien, porque si vas poco a poco desbloqueándote cosas, no eres imparable. Puedes ir haciendo todo el contenido sin ningún tipo de problema con un mismo personaje. Y eso es algo bueno, porque si vas elaborando personajes para la base, pasivas y todo el rollo. ¿Qué pasivas son buenas para la base? Bueno, pues obviamente muchas de las que tengo por aquí, que hay muchos de mis trabajadores que las tienen. Por ejemplo, vamos a la vaca, ¿veis? A la vaca, que la vaca la tuve que cruzar para sacar cositas. Y en la vaca, por ejemplo, tenemos poco común y maestría y explotación. Aquí me faltaría, por ejemplo, diligencia, que es 20% más de velocidad de trabajo. Pero la explotación nos da 30% más de velocidad de trabajo, la maestría nos da 50% más de velocidad de trabajo, poco común nos da 15% más de velocidad de trabajo. Y lo perfecto sería poner diligencia. Entonces ya tendría total, serían 105% de velocidad de trabajo. ¿Qué ocurre? Esto se puede modificar. ¿Cómo? Cuando come es un 30% extra. Y encima la podemos modificar en la estatua esa de arriba. No sé si habéis visto, habéis ido a alguna iglesia, aunque más para adelante os darán un pattern por tecnología, un blueprint, para que la desbloqueéis. Y podéis hacer esta pedazo de estatua vosotros en vuestra base, aunque en las iglesias seguro que la habéis visto. Pues aquí podemos bufar con estos espíritus que vamos encontrando, que muchas veces no sabemos qué son, podemos bufar nuestros personajes. Y la velocidad de trabajo es algo que se bufa para lo que tú quieras. O si no, si vas para daño, ataque, vida o las tres, si quieres bufarte en los héroes, lo puedes hacer. Ojo porque están limitados y esto, restablecerlo, cuesta un dinero. Normalmente cuando están a tope suele costar entre 100 y 120.000 de oro, que ahí es donde nosotros usaremos el oro. En intentar subir uno y si vemos que no nos mola o lo desechamos porque hemos encontrado algo mejor, meterle un restart, recuperar las almas y poderlas invertir en otro personaje. Y ahora que ya conocemos las mejores pasivas, tanto para ataque como para la base, voy a hablar que para defensa tenemos físico fortachón, piel curtida creo que es, que nos dan un poco de defensa global. Y también tenéis defensas que son elementales, que también funcionan muy bien en caso de que queráis un tanque. Yo por ejemplo tengo este, Paladius, que es mi tanque, que tiene leyenda virtuoso y también tiene físico fortachón, que nos aumenta la defensa. Y arriba, en las almas, le he metido todo defensa y así tenemos 1.227 de defensa y es mi tanque. Básicamente cuando quiero que los otros Pals que ya he sacado recuperen un poco de vida, saco esto y hago un poco de tiempo. Digamos que es una estrategia de combate que cada uno se tiene que hacer poco a poco. En cuanto a la crianza, dejar que os explique una cosa. Según el huevo que nosotros pongamos, el huevo necesitará calor, necesitará frío o necesitará temperatura ambiente, por así decirlo. Por ejemplo, estos huevos de fuego y los de dragón necesitan, para tener la velocidad de incubación al 100%, necesitan estar muy calientes, es decir, estar calientes. Esto con una hoguera no se soluciona. Lo que deberíamos de poner es un calefactor eléctrico, como lo que tengo aquí. Ahí subirán al 100%. Pero en contrapartida, cuando ponemos uno de hielo o uno de agua, no quieren saber nada de la calor. Entonces tendríamos que apagar el calefactor eléctrico y dejarlos al 100% a ellos mismos. Ya hay otros huevos que sí que es verdad que necesitan, por ejemplo, o más frío o más calor, vais jugando con eso. Es decir, la hoguera te dará un 50% y el calefactor un 100% en los calientes, y no tener hoguera te dará un 100% en los que son muy, muy fríos. E incluso si hay algún huevo que necesite enfriar mucho, necesitará un refrigerador eléctrico, que también lo hay. Os voy a explicar un poco la distribución de la base. Como ya sabéis, Palware tiene un problema muy severo con los trabajadores. Entonces, ¿cuál es este problema? Fijaros, hay muchos trabajadores que comparten ciertas cosas, como por ejemplo, vamos a ver este de aquí. Digamos que comparte un trabajador siembra, trabajador manual, fabricación de medicinas, transporte, recolección. Es decir, que puede hacer de todo, pero no se centra en nada. Entonces tenemos un problema porque a lo mejor necesitamos que esté sembrando cuando está recolectando, necesitamos que esté sembrando cuando está transportando, o necesitamos que esté sembrando cuando está crafteando algo. Y eso es un incordio. ¿Cuál sería la mejor opción para todo esto? Partir una base y otra base. Es decir, dejar una base para el raw material y dejar una base para el alimento y para la crianza. ¿Y por qué hago esto? Fijaros, porque yo me muevo de mi base a esta, que es la que farmea la piedra, la madera, y donde crafteo todos los lingotes y toda la comida. Y aquí no pueden acceder la gente que pueda minar, que pueda picar, que pueda quemar y que pueda, ¿sabes? De la otra base y estos tampoco pueden acceder allí porque tampoco tienen esas pasivas y están lejos de la base. Esta es una muy buena forma de hacerlo. ¿Qué he hecho yo? Pues me he hecho una base con un pasto que he puesto a Vixie, que mirad la de bolas que hace Vixie. Pero qué fumada es esta, loco. Vixie a tier 2. Tengo dos Vixies que tienen dos puntitos y subidas creo que son eso, dos dupes. O sea, le he metido cuatro una vez y 16 otras, si queréis os explico lo de los dupes. Son las estrellitas que veis ahí, lo veis, que está a dos estrellitas. Pues esas dos estrellitas están muy bien, ¿vale? Porque cada vez saca más bolas y Vixie en early game os va a carrilear el juego. Es decir, cuando empecéis a jugar es la que os saca literalmente bolas gratis. Mirad, las dos están a dos estrellitas, ¿lo veis? Ahí en la imagen dos estrellas y abajo también dos estrellas incluso con más velocidad de trabajo, que tiene 193 de velocidad de trabajo, que es un montón. Y no paran de sacar bolas, sacar bolas, sacar bolas. Y fijaros que, y eso que he vendido mogollón, tengo 1023 bolas azules. Y he vendido muchas y esto lo he hecho en el día de ayer. También los gatos sacan dinero, pero si los subís, que no los he subido toda vida, cada vez van sacando más dinero. 2.400 me parece poco. Pero dos gatos sacando dinero sin parar máximo estrellas, es posible que a lo mejor aquí hubiesen 20.000 de oro, 15.000 de oro. Con lo cual tenemos una fuente pasiva de esferas y una fuente pasiva de oro, que al principio nos va a mejorar mucho. Y que después, cuando lleguemos al endgame, las bolas azules, cuando tengamos todas las estatuitas subidas que nos mejorarán el porcentaje de caza, seguramente también nos sirvan para cazar niveles 15 y 20, que yo los uso para eso, ya sin usar ningún tipo de crafteo ni nada. Bueno, vamos a hablar de la estatuita esa un momento, que es la que hemos visto antes para mejorar los balls. Y también os quería comentar lo que es el tema de fusión, este tema de las estrellas que os he dicho que tenéis que subir en algunos balls, como en los workers e incluso también, como hemos visto antes, en los DPS que también se hacen. Por eso hay que hacer muchas incubadoras y tener que hacer muchos mismos héroes para metérselos como dupes, para fusionarlos. Este es el tubo de fusión. Y aquí, por ejemplo, si yo quisiera fusionar este pollo, lo elegiría y me pide que tengo que meterle cuatro pollos más para pasarlo a estrella 1. Me pedirá 16 para estrella 2, 32 polletes para estrella 3 y 64 pollos para estrella 4. Un total de 116 pollos, que es una locura. Pues esto sería dupearlo al máximo y este pollo con el ponehuevos pondría mogollón de huevos. Es decir, pondría un por 5 o un por 4 de lo que pone de normal. Pues en Vixi sacaría un por 3 o un por 4 de las bolas que sacan por 1. Así que si os parece mucho lo que saca por 1, imaginar que en vez de una bola saca 4 por cada vez que rasca. Y suele rascar 3 veces por run. O sea que es una locura, sacaría 12 bolas. Por tanto, es muy importante que estas cosas las tengáis claras y que las trabajéis desde el minuto 1. Sobre todo en partidas iniciales, en partidas de servidores o en partidas que sean de modo difícil. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos cosas muy guays, como la estatua que os he dicho, porque dándole a la F podemos fortalecer nuestro poder de captura. Seguramente en Palworld habéis visto que hay como unas pequeñas estatuillas que brillan por la noche, que son de color verde. Pues eso sirve para mejorar esto. Cada vez te van pidiendo más. Y si hay 10 niveles, cuanto antes llegues al máximo, que no hace falta que las cojas todas en el mapa, es decir, a mí me han sobrado más de la mitad para llegar al máximo, ya tendríais más poder de captura. Y esas bolas azules ya te pueden servir para objetivos de nivel 15, 20, 22, 23. Y aunque desperdicies muchas, te da igual. Al final son gratis y no gastas recursos en ellas. Así que es una muy buena forma, ¿eh? Tener a Vixi ahí trabajando desde el primer día a toda castaña. Ya hemos aprendido muchas cosas del juego, pero todavía no os he dicho algo muy importante. Y es, ¿cómo selecciono mi equipo? ¿Qué es lo que hago? Pues yo personalmente lo que le diría a la gente es, o que te busques héroes, o perdona, pals, que sean de atributo único, los busteas y así los sacas cada vez que tengas que hacer algún tipo de contenido, o directamente te hagas uno que sea, digamos, todoterreno. Como este. Yo me saqué a Nubis, que tiene buenos stats, le potencias al máximo los stats vía la crianza, y una vez tienes eso, le metes todas las frutas. Y con todas las frutas vas tirando. Es decir, puedes hacer todos los tipos de ataques, ¿qué pasa? Me voy a por uno de agua, pues me pongo todos los ataques, fijaros, de rayo, los que a mí me convengan ponerme. Pongo este, me pongo este y me pongo uno fuerte o uno flojo. Que me voy a por alguien de planta, pues me pongo los de fuego. Que me voy a por alguien de tierra, pues me pongo los de, yo qué sé, cualquiera. Es decir, puedo ponerme cualquiera porque me he puesto todos. Entonces es como muy polivalente. Lo único es que los que nos hacen counter a nuestra tipología nos harán más daño. Pero nosotros le haremos mucho más daño a ellos porque también tenemos esto. Así que eso es algo bastante importante, ¿verdad? Y así no nos preocupamos por nuestro DPS. Solo nos preocupamos de tener, por ejemplo, una tortuga que nos ayuda a minar, ¿vale? Que eso estaría muy guay. Buscar una que tenga maestría al principio y todo el rollo, porque la lanzamos sobre la mena y eso se pone a rodar. Lo habréis visto en algún short o en algún vídeo mío de hace unos días. Luego tendríamos, yo por ejemplo, antes tenía dos, una alpaca. Las alpacas creo que nos dan 100 de peso, pero si las dupeamos, que es bastante complicado, podemos llegar a tener 140 de peso al máximo. No os lo recomiendo porque hay que meterle mucha King alpaca. Pero aquí, por ejemplo, las alpacas, como os estáis dando cuenta, una vez le fabricáis la banda, ya podéis meterlas como, o sea, os la podéis meter en el equipo y tiene como 100 de peso extra. Algo que, bajo mi punto de vista, ayuda mucho a la hora de, pues, ¿sabes? Pues de cargar, ir a farmear, etcétera, etcétera. Wills de farmeo. Yo actualmente utilizo cuatro alpacas de esas, ¿vale? Con la silla, tienes que craftear la silla a propósito y una montura. Y así voy con 400 de peso más, la montura y llevo un pico. No llevo la tortuga, entonces con el pico me lo cepillo todo, pero con esos 400 de peso me hacen no volver tantas veces al, ¿sabes? Pues llenarme, voy, me lleno y vuelvo y ya he hecho un run entero, ¿no? De los sitios. Pero claro, ahora que estamos hablando del equipo, a mí me gusta mucho este. Se llama Galeclaw. Galeclaw, ¿qué hace? Galeclaw es, digamos que es la evolución de tu parapente, pero te da un pequeño sprint. Y aparte te deja una mano libre para que puedas utilizar armas de una mano o, por ejemplo, alguna sinergia con algún pal. Dícese, el pingüino con el bazooka, el lanzallamas del zorro, el lanzagranadas del tocotoco y muchas cositas que se pueden utilizar con ese tipo de sinergia. Y es muy bueno porque también te puede hacer prácticamente volar a una velocidad bastante buena. Bueno, volar no, pero planear, si no, no te consume tanta estamina y en combate se puede utilizar. Tú puedes estar, por ejemplo, aquí y puedes evadir mientras vas disparando. Es muy bueno. Incluso hasta en la base, sin necesidad de ponerte montura, te mueves a una velocidad espectacular. Desde que lo probé, ya no lo he soltado. Y luego, como último, sacaros una montura. Yo os recomiendo que vayáis siguiendo los tier lists. En primer lugar, yo me sacaría Fenglope. Es la mejor montura terrestre que existe en el juego. Fenglope es como un ciervo. A ver si os lo puedo enseñar, que seguramente lo tenga aquí. Es como un cervatillo que tiene como nubes. Ahora os lo explico. A ver, a ver si lo veo. Mira, aquí está. Este me lo saqué. Mira, a ver. No, este no. Es este, ¿no? Sí, es este. Este me lo saqué con dos ventajas. Una que era corredor y otra que era sobrenatural. Fenglope, por ejemplo, a la hora de hacer cositas. Mira, voy a poner poshado big. Yo lo lanzaba. Lo coges, fijaros. Y mirad qué velocidad tiene el Fenglope para ir por el suelo. Mucha. Incluso tiene un sprint muy fuerte que te lleva a los sitios. Pero eso no es todo. Podemos también saltar muros. Porque tiene un doble salto. Incluso poder subir montañitas poco a poco, ¿vale? Y eso lo hace muy especial esta cabra. Pero claro, Cabolo, ¿dónde pillas esta cabra? Esta cabra es fácil. La podéis pillar aquí. Es un boss. Lo veis que pone Fenglope. Vendremos a esta cascada de aquí. Espérate un segundo. Creo que os voy a llevar para que veáis dónde está la entrada. Pero dejadme que pille la montura voladora primero. Y luego os recomendaré cuál es la mejor montura voladora que tenéis que llevar después de utilizar esta cabrita, ¿no? A mí es que esta cabrita, la verdad, que desde el día uno... Uy, perdón. Desde el día uno me ha gustado muchísimo. Y la he hecho de menos, ¿eh? Desde que me la cambié por Shadowbeak. Pero bueno, al final esas cosas tienen que acabar llegando. Haremos el TP donde están las cascadas. Que es aquí abajo. Y ahí encontraremos a Fenglope. ¿Pero dónde? Exclusivamente. Mirad. Una vez estemos en ese lugar del mapa, tendremos que cruzar este puente. ¿Y veis esa cascada de ahí? Pues tendremos que tirarnos por esta parte de aquí. Esas luces normalmente siempre nos indican que haya entrada de un tipo de túnel oculto o cualquier cosa, ¿vale? Pues aquí abajo, entraremos aquí. Y una vez pasemos la cascada, veremos que hay como un pequeño túnel que nos lleva hacia adentro. ¿Lo veis? Y este túnel que nos lleva hacia adentro nos llevará directamente a Fenglope. Acordaros de capturarlo. También podéis criarlos. En la web esa de cría podéis encontrar mogollón información al respecto de cómo conseguir las mejores ventajas y todo el rollo. Yo recomiendo Velocidad Sobrenatural, Leyenda. Esa es muy difícil, así que descartarla al principio. Corredor, como tengo por ejemplo este, este bicho. Y Rapidez, ¿vale? Velocidad Sobrenatural, Rapidez y Corredor. Un 20%, un 10% y un 30%, un total de un 60% de velocidad de movimiento en nuestra montura. Algo que se nota muchísimo a la hora de recorrer trayectos cortos y largos, las dos cosas. Esta montura que llevo yo se llama Shadow Big, que es muy buena para hacer DPS. Y es de las pocas monturas junto con Frostalion que pueden correr a la vez que volar. Porque normalmente las que vuelan no apoyan las patas en el suelo. Si la queréis es bastante complicada. La podéis ver cómo conseguir en crías o ir a las zonas protegidas de aquí, aquí o aquí, donde tendréis que hacer rutitas cada hora, hora y media, porque hay muchos cofres y van respawneando. También recordad que por las noches salen bosses especiales, como los Grisball, las Lightning y todo el rollo, que os va a pedir la palpedía que los cacéis también. Vamos a seguir el orden de las torres normal, porque esto yo considero que también mucha gente no lo sabe. Porque claro, como es sandbox y no te guía por una misión, hay mucha gente que se lía. ¿Cuál es el orden normal de las torres? Mira, fíjate. El primero será el del tutorial. El tutorial, cuando lo terminemos, será cuando peleemos contra la torre esta, que es la del sindicato Rain. Pelearemos contra un Grisball y contra una chica. Y será sobre el nivel 12-15. Más o menos cuando la tengamos que hacer. La segunda torre a la cual nos enfrentaremos va a ser la de la nieve, que está aquí un poquito más arriba. Se llama la torre de la Liga de la Defensa de los Pals. Aquí también tendremos una batalla dura y esta será nuestra siguiente torre, sobre el nivel 25-30 aproximadamente. La siguiente torre será la del volcán. Tenemos que ir a un nivel aproximado, esta de aquí abajo, justo que se llama la torre de la Llama Eterna. A un nivel 35 hasta 42, más o menos. Ya podremos ir haciendo. Depende de cómo llevemos nuestro personaje, el pal y cómo llevemos las evoluciones o el equipo entero al que le tenemos que hacer frente. Y luego, por última instancia, o por penúltima instancia, perdonad, iremos aquí al desierto, a la Torre de los Vigilantes. Estos bosses ya tienen ciento y pico mil de vida o doscientos o cientos mil de vida. Este es un poquito más complicado. Aquí pelearemos contra un tipo fuego que se llama Faleris. Así que mucho cuidado. Y por último, el Endgame se encuentra aquí, en esta torre, en la Torre de Investigación Genética. Esta es la última torre. Hay un total de cinco torres. Yo os he explicado más o menos el passing y cómo ir, a qué nivel ir a cada una. No os voy a explicar mucho más de la tipología, aunque en Faleris ya os he dicho un poco, para que vosotros vayáis y descubráis de qué tipo es y así encontréis esa sinergia y esa magia que tiene el juego para pelear. ¿Y qué más cositas quería explicaros? Fijaros, hay mucha gente que me pregunta dónde puede minar. Yo os voy a recomendar ciertos puntos. Mirad, en este punto de aquí tenemos nosotros la base, ¿no? Y aquí tenemos una iglesia abandonada. Ahí detrás de esa iglesia tenemos nuestra primera gran, digamos, zona de farmeo. Porque está cerquita de todo, la tenemos como un TP y hay menas de hierro. Recordad cargaros con cuatro king alpacas y una montura para hacerlo. Dejadme un momento y así os lo explico mientras lo vais viendo. Una vez en la base, voy a ponerme las cuatro alpacas, que están por aquí. Míralas, aquí están. Voy a quitarme este, este bicho, este bicho, ¿vale? Y este bicho. Y ahora mismo tengo cuatro alpacas y una montura. Entonces yo voy a hacer un TP para farmear. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya tengo peso. ¡Ojo con el peso! Quería deciros una cosa. Hay gente que me pregunta normalmente qué estadística se tiene que subir. Yo me subiría el peso mogollón. Es decir, digamos que de cada diez puntos subiría cinco a peso, tres a energía y dos a vida. En ese orden. Cinco a peso, tres a... Y luego iría pues equilibrando un poquito, ¿no? A medida que subamos de nivel. De todas formas, esto en un futuro se va a poder resetear. Ya se puede, pero se buguea. Hay que esperar un poquito para hacerlo, ¿vale? Pero la carga es una de las cosas más importantes y que más trabajo os va a quitar del juego. Por ejemplo, venimos aquí, ¿no? Tenemos la montura, tenemos las cuatro alpacas, tengo 1800 de peso. Y nos hacemos el pico bueno, el pico tocho, ¿vale? Por ejemplo, este es el de metal refinado. Venimos aquí y empezamos a picar. Está normal. ¿Se puede hacer de más maneras? Sí, podéis dejar una mina automática con tortugas o llevar a una tortuga que os mine por vosotros. Pero a esto, aquí ya mináis a una velocidad que se nos va de las manos. Hay algunos pals que también minan muy, muy rápido y rompen las piedras. Así que cuando vayáis llenos o antes de llenaros tendréis que volver a la base, ¿no? Y ahora lo que os voy a explicar es, por ejemplo, dónde están las otras bases. Aquí, en el desierto, donde está Anubis, he hecho otra base. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una de carbón. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer un TP, irnos a esa base y encontraremos directamente el carbón. Lo veis, lo tenemos aquí. Si queremos una de cuarzo, tendremos que ir aquí arriba, donde tengo la mina. Antes tenía una base, ¿vale? Pero la he quitado. Pero aquí hay una de cuarzo, porque el cuarzo tampoco se requiere tanto en el juego, ¿vale? Pero para hacer circuitos y poco más. Y ahí cuando ya no necesitas muchos, pues los abandonas. Pero aquí hay también bastantes menas como aquí, más o menos, pero de cuarzo esa vez. Luego, ¿dónde más hay hierro? Pues hierro tenemos, mirad, en esta parte de aquí, una vez cruzamos la montaña, por esta parte hay hierro. O por esta, o es por esta o es por esta. Por una de las dos huecos hay hierro. ¿Dónde más hay hierro? Pues, por ejemplo, si nos tiramos de TP aquí abajo, ¿vale? A las ruinas de civilización antigua. Si subimos por el caminito un poquito, ahí hay otras minas de hierro muy juntas, ¿vale? ¿Y dónde podremos encontrar azufre? Pues aquí mismo, donde la torre de Llama Eterna, te tiras el TP ahí y bajo justo tenéis el azufre. Si os dais cuenta, os estoy diciendo, quitando de la ubicación de arriba, muchas ubicaciones que están literalmente al lado de los TPs. Para que no tengáis que correr mucho y que lleguéis pronto, ¿no? Eso está muy, muy bien, ¿eh? Ojo, muy bien. Mirad, os voy a enseñar también esta de aquí, de la torre de la Llama Eterna. Así lo veis también vosotros, para que luego no os rayéis, ¿vale? Mirad, por ejemplo, esto que se utiliza para hacer pólvora. Veis ahí abajo, azufre, 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 azufre. Y ya podríais farmearlo. Y os vais haciendo la rutita, así como os he dicho, con la alpaca. Vais recolectando todos los minerales y los vais dejando allí en la base para cuando los necesitéis. Y cuando los necesitéis, pues entonces empezáis a craftear lo que haga falta. Y como último tip, te voy a decir más o menos la ruta de farmeo que existe. La de cofres, tendremos que ir a esta zona. Recordad visitar cada una de las puntas cuando vayáis volando. Y mirar todos los cofres que hay y algún pal, si os gusta o no tenéis en la palpedia, capturarlo. Aquí también tendremos que hacer lo mismo. Y en esta de aquí también. Sobre cada hora, horita y media, podemos ir. Cada media hora, podemos ir a matar a Suzaku. Suzaku nos tira la escopeta. Yo tengo el rifle que se lo tira Blazamut, que es este de aquí. Luego tendremos también, creo que Jet Dragon, si no recuerdo mal, tira lanzamisiles. Que es un bazooka en legendario. Aquí tenemos también Astralion, por ejemplo, que está aquí arriba. Que nos tira el casco que llevamos nosotros, que es el de Paluminium, pero legendario. Los dos bosses nos tiran también cosas legendarias. Palladius y Necromus, que están juntos. Si vais de noche solo estará Necromius y si vais de día estarán los dos. Así que mucho cuidado por si queréis cazar primero uno y luego otro o queréis ya ir a la aventura contra los dos. Esos dos también tiran pechera y ya está, ¿no? Tiran la pechera legendaria. Y el revólver legendario lo tira Beacon, que es de nivel 29. La ballesta legendaria la tira Bushi, que es de nivel 23. Si no recuerdo mal, el arco legendario lo tira a Zurobe, que es de nivel 17. Y esos serían los objetos a conseguir en el endgame, que son muy, muy importantes. Yo creo que ya se ha quedado un buen vídeo. Así que espero haber ayudado a muchos de los que vais a probar Palword y seguramente de los que ya lo estáis jugando. Os recuerdo que tenéis que suscribir a este canal si queréis que crezcamos juntos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.